La serie spin-off de Bob Esponja, el show de Patricio, acaba de estrenar un nuevo episodio donde se burla de los youtubers. Bienvenidos. El día de ayer, la serie spin-off de Bob Esponja, el show de Patricio, sorprendió a todo el fandom trayendo de vuelta a su personaje más odiado, Ravalo Burbuja. En su nuevo episodio titulado Bubble Bass Reviews, en donde este aparece como un crítico que se dedica a hacer reviews en internet. Lo cual es una clara parodia de los reviewers y críticos de series animadas a día de hoy. El episodio, que de momento solo está en el video inglés, nos muestra como este reviewer hace una parodia de muchas cosas de los youtubers e influencers quejándose del show de Patricio. Como que tiene error de continuidad, que hay fuego debajo del agua y, ¿por qué no?, demostrando su lado furro. Algo curioso es que la forma en la que va vestido Bubble Bass en este nuevo episodio es una parodia del canal de YouTube Channel Awesome, por lo que bien podríamos considerar esto uno de los episodios más inteligentes y divertidos de todo ello de Patricio y de la franquicia de Bob Esponja. Ya que si bien muchas otras series ya se han burlado de este estereotipo del fanático creído con sobrepeso, aquí se va un poco más allá, pues Bubble Bass no solo hace reviews en internet sobre cosas insignificantes, sino también que vive con su mamá, quien le pide a la audiencia que por favor, por favor, por favor, alguien le dé trabajo a su hijo porque no ha visto la luz del día en semanas. Y como no es bueno nada, aunque sea de animado, algo que obviamente es solo una sátira y me parece brillante, pues si bien mucha gente hoy en día vive de hacer videos en YouTube y hay canales que auténticamente hacen un análisis profundo de series animadas y sus personajes, lo que nos ayuda a entenderlos, es verdad que hay otros que simplemente son adultos inmaduros quejándose y de paso furros. Y de buenas a malas, es un buen momento para recordarnos que un adulto que se ve así no es algo muy sano que digamos. Por lo que sí, voy a empezar la dieta. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Flareón Fan, Humberto Javier, Mercedes Camaruma, Tony Urua y Tomi Capia. Salúdame mi clip y dime qué te pareció el trailer de Fionic Cake. ¡Es hermosa! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip.